Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento en el que estés viendo este video. Bien? Ok. En estos días, en lo que va del mes, básicamente, salieron los sticks oficiales de SNK y de Capcom. Bien? Vamos a ver, primero que nada, vamos, si tú no conoces nada acerca de estos arcade sticks, básicamente, nuevos, vamos a hablar un poquito acerca de qué son y si realmente valen la pena. O sea, valen la pena y para qué público están pensados. Bien? Vamos a, primero, hacer una transición hacia el drive y vamos a ver. Ok. Esto sería, esto sería, prácticamente, el Neo Geo Arcade Stick Pro. Bien? Lo que tenemos aquí, básicamente, es una, es un, es un mando arcade, básicamente, que tiene, en este caso, tiene, eh, salida de HDMI. Bien? Tiene salida de HDMI, tiene entrada para conexión para USB. Bien? Y en este caso, tiene, incluso, salida para audio. O sea, básicamente, este, este, en particular, lo que nos permite es, eh, jugar, eh, con los juegos que trae precargados, que trae una especie de, una mini PC adentro, tiene con juegos precargados, con toda la HMI. Ok? Pero, además, también nos permite conectarlo, nos permitiría conectarlos a un, eh, a un, a una computadora, a una Play 3, o cosas por el estilo. Bien? Creo que para Play 3, Play 4, ese tipo de cosas, ya precisás un cable adaptador, pero eso es aparte. Pero, nos permitiría funcionar como, en este caso, como una, una consola retro, básicamente, una consola retro, con sus juegos cargados adentro. O nos permitiría usarlo como, una consola mini. O sea, utilizarlo con, perdón, como un arcade stick normal, de toda la vida. Bien? Lo interesante que tiene, supuestamente, es que nos dicen que, la, la, los mecanismos internos, o sea, todo lo que es, el repuesto interno, son, eh, sangua. Bien? O sea, lo que son las palancas, y lo que son las botoneras, son sangua. O sea, son, botoneras y palancas de, de la mejor calidad, básicamente. Bien? Bien? Esta particularmente, vale 129 dólares, en este caso, en Amazon. Bien? Eh, ok. ¿Podríamos encontrar algún otro lugar más barato? Puede ser, de momento, pero de momento, yo lo que estoy viendo, por lo menos, es que no, esto está en pre-order, básicamente. Sale en 22 de noviembre del 2019. Eh, se puede enviar a Uruguay, supuestamente. Bien? Tiene envío a Uruguay. Bien? Bien? Y aquí tendríamos el, el, la competencia que llamamos, en este caso, es el de Capcom, que es el Arcade Stick. Bien? Eh, Home Arcade Stick. Si nos fijamos aquí, particularmente, nos muestra los 16 juegos que tiene, que serían, son juegos clásicos de, de recreativa, de, 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 básicamente, de Capcom. Bien? Pero si nos fijamos, la mayoría son de, cp1 y cp2, básicamente. No, esto ni siquiera es de cp1, esto es anterior, de hecho. Anterior cp1. Bien? O sea, tendríamos a Street Fighter 2, el Street Fighter 2, el Hyper Height, y el Street Fighter 2, eh, Puzzless Fighters Turbo. Bien? O sea que, el catálogo, para empezar, vamos a empezar, vamos mal. Final Fight, Ghosts and Goblins, bueno, Shiga Whites, Mega Man, The Power Battle, eh, Geo Fighters, bueno, pero, no sé, pero Capitán Comando, no estaría mal en sí mismo, pero es un poco, escueto, un poco discreto. Bien? Un poco, está bien. Esto de aquí yo los entiendo, particularmente, que pongan ahí. Estos quizás son los, los primeros juegos, o los más conocidos, en su época de Capcom, ¿no? En 1944, era un juego de naves, bien? Eh, Sport Club, qué sé yo, pero, a mí me queda, me quedo con gusto a poco. Con juegos de Capcom, bien? Particularmente, con gusto a poco, porque son un juego, son juegos de recreativa, obviamente, ojo. Pero podrían haber puesto, por ejemplo, Street Fighter 1, podrían haber puesto el, el, podrían haber puesto el Street Fighter Alpha, podrían haber puesto el Final Fight 2, o el 3, por ejemplo. Podían haber puesto alguna otra versión de Ghosts'n Goblins, también. Podían haber puesto algún otro Mega Man, también. Podría haber mucho, a ver, Capcom tiene un catálogo muy interesante de juegos, bien? El detalle es que, claro, pusieron, yo pienso que pusieron los básicos, o la que nadie, creo que nadie se va a quejar de ninguno de estos juegos de aquí, prácticamente. Y el que se queje de alguno de estos juegos es porque no lo conoce, básicamente. Quizá podíamos discutir este de aquí, el puzzle Street Fighter 2, bien? Que en vez de poner el puzzle Street Fighter 2, hubieran puesto el Street Fighter 1, hubieran puesto otro juego, no? Pero creo que el resto de acá son, son juegos bastante conocidos en su época, bien? En Cyberbots, son juegos bastante populares en su época de recreativa, por lo tanto, no estarían mal. Detalle es que son poquitos, básicamente. Son muy pocos, realmente. Bien? Y este particularmente, si nos fijamos, tenemos, a diferencia de la otra versión, este es para dos jugadores, bien? Este es para dos players, básicamente. Y a mí lo que me molesta de este diseño, particularmente, creo que es lo que a la mayoría, es que los botones no se ven. O sea, los botones quedan camuflados en las letras, bien? Si nos fijamos en este otro, por ejemplo, en este tenemos, los botones son de colores, y aquí tenemos, o sea, tenemos variedad de colores, más o menos para distinguir qué botones cada uno. En cambio, en este está, 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 puesto el plot, el plotter del diseño está hecho sobre las letras también, sobre los botones también, lo cual es un poco incómodo, bien? Y aquí vamos a ver particularmente que este, esta versión vale 285, 287 dólares, bien? Eh, es un poco caro, es un poco caro. A ver, no es que sea, no es caro realmente, vale? Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, un, eh, un juego, un mando similar de una marca buena, como sería Ori, o de, por ejemplo, aquí tenemos el Mazda, bien? El Mazda de una sola, de un solo player vale 192 dólares, no? Vamos a buscar un Ori, vamos a buscar, no sé, un, un Ori, por ejemplo, un Ori. 151 dólares y es un solo jugador, bien? Eh, vamos a buscar, no sé, algún de otra marca, no? Alguno de otra marca, como por ejemplo, no sé, eh, eh, eh. Lo que pasa es que estos, estos son, estos son copias chinas, básicamente. Bien, estos son, Pandora Box y cosas por estilo, que son cosas chinas. No, pero vamos a buscar uno de una buena marca, por ejemplo. Si vamos a buscar uno de, acá tenía, ya el de Ori ya lo habíamos abierto, no? Pero, vamos a ver, un Mazda, por ejemplo, vale 50 dólares. Sí, pero esto es un modelo económico de Maz, de Mazcat, básicamente. Aquí tenemos, por ejemplo, el puro análogo, un otro Ori también, para Play 4, 154 dólares. Un Mazda, un, un, uno para Wii, básicamente, 50 dólares, pero no tiene pinta que sea muy buena calidad tampoco. Un Mostop, vale, 275 dólares, bien? Bien, un MyFly vale 86, 82 dólares, pero es de un para un solo jugador, bien? Y aquí ya tenemos otro Ori por 179 dólares, también es un solo jugador. Tendríamos que buscar algún Razer, bien? Algún Razer Arcade Stick, vamos a ver. Cuánto vale un Razer, bien? Razer Arcade Stick, vamos a ver. Un Razer de un solo jugador, 122 dólares, bien? 175 dólares, 199 dólares, 149 dólares. Bueno, aquí ya sería un MyFly, no es un, bien? Pero nosotros nos fijamos, básicamente, lo que serían Arcade, o sea, Stick Arcades, similares, bien? O sea, de hecho, por compañías de buen prestigio, básicamente, incluso estaría barato, básicamente. Porque ya vemos, particularmente, aquí, por ejemplo, un Razer vale 120 dólares, básicamente. Un Razer Funtion EVA vale 159 dólares, 129 dólares, bien? Ahora vamos a venir, las conclusiones van a venir para este lado, básicamente. Bien, el detalle sería, básicamente, es el hecho de que tú estás comprando un todo en uno, no estás comprando un Arcade Stick, además estás comprando una, vas a tener algunos juegos pre-montados. La calidad, la calidad de la consola, bien? O sea, en el caso de la emulación, la calidad de la emulación no va a ser la óptima, básicamente, bien? Bien, en el caso del de SNK todavía no hay muchas reviews, porque, de hecho, ese Arcade Stick todavía no salió. Bien, entonces, lo que hay son trailers, hay teasers, ese tipo de cosas, por lo tanto, no podemos saber qué calidad tienen los componentes al fin y al cabo, ¿no? Pero, por ejemplo, el Arcade Stick, el Capcom Home Arcade de Capcom, básicamente, ya hay gente que hizo reviews y son... A ver, la calidad de los materiales no es la mejor, o sea, en este caso, lo que es los plásticos, son plásticos económicos, baratos. Las piezas internas, sí, lo que tiene que ver con el mando Arcade, o sea, lo que es el Stick Arcade y lo que son los botoneros, sí son, al fin y al cabo, son de buena calidad, porque son sangua, bien? Pero lo que es la parte de la emulación es un poco... También, la mayoría coincide en que la emulación está muy mal terminada, o sea, muy mal lograda, básicamente. Hay input lag, hay delay en los controles, básicamente hay delay al tocar los controles, hay delay incluso, hay problemas con el audio, cosas por el estilo, ¿bien? O sea, que lo que es la parte de emulación, que sería lo que daría la diferencia entre comprarte un Arcade Stick solo, el Arcade Stick, y comprarte esto, tampoco es que sea muy buena. Bien, incluso vi particularmente alguien que la abrió, que la abrió y por dentro es una placa genérica, es una placa bastante como un hacha, no es una placa ARM básica, ¿no? Realmente, no tienen a otro mundo, no es un hardware dedicado, específico, ni mucho menos, ¿bien? Es un hardware ARM como un hacho, como unicorriente, en este caso de hecho a medida seguramente para Capcom, pero nada más. No, no tienen a otro mundo, ¿bien? O sea, no es la octava maravilla del mundo, tampoco lo que tiene que ver con el hardware de la parte de emulación. ¿Bien? Ya le digo, del SNK no puedo decirles mucho tampoco, porque del SNK todavía no salió, pero suponemos que va a ir más o menos por el mismo lado. ¿Bien? Si tenemos en cuenta, a ver, si tenemos en cuenta lo que valen las piezas para armarte uno o tú, de forma anual, estamos hablando de que si ese lo está vendiendo a 129 dólares, básicamente es que las piezas, o sea, lo que es la parte de los componentes electrónicos, van a estar bien, o lo que es la parte de las piezas mecánicas, van a estar bien, pero no te podés esperar ni que tenga una buena consola por dentro, ni que tenga muy buenos materiales de construcción por fuera, porque estaría fuera de precio, básicamente. Cualquiera que haya buscado, básicamente, para hacerse una K-Stick de forma manual, o sea, de forma casera, sabe que una palanca sanguada vale 30 dólares, una palanca sanguada buena vale 30 dólares, y que la botonera, básicamente, los botones en sí mismos valdrían solamente los botones, los puros botones, los 8 o 10 botones que puede tener una consola, un Arcade Stick, te van a salir por otros 80, 90 dólares más. ¿Bien? Entonces, hacértelo tú mismo, capaz que te saldría un poco, o sea, hacértelo tú mismo con la misma calidad, con los mismos botones, te va a salir, sí, te va a salir unos 150, 180 dólares. Y eso, en este caso, solamente el Arcade Stick, básicamente. El Arcade Stick solamente de un solo player. ¿Bien? Por lo tanto, lo que estamos diciendo, lo que... A ver, aquí nos va a pertener, básicamente, a qué público está pensado este tipo de consolas. Y yo pienso que está pensado un público mayormente mainstream, ¿no? Para un público que no tiene, o sea, que va a gastar poco, ¿bien? Me van a decir, son 187 dólares. Sí. Pero gastar los 187 dólares por un Arcade Stick es poco, realmente. Pues ya le digo, si tú ves que uno de marca Razer, o uno de marca Ori, o de alguna otra marca que se dedica a hacer este tipo de Arcade Sticks para consolas, ¿bien? Que son solamente consolas, van a ser de hecho más barato. Va a ser de hecho más caro. O sea, le digo, si un Razer vale 192 dólares, ¿bien? Y es de un solo player, o si vas a encontrar un Ori por 120, o por 90, 100 dólares, y es de un solo stick también. ¿Bien? Es como que, ok, es como que a fin y a cabo siguen siendo más económicos. Y tened en cuenta que, ya le digo, el detalle sería esto, que no es oficial, o sea, son licenciados, o son de buena calidad, todo lo que vos quieras, pero no tienen elemento nostálgico. ¿Bien? Que sí tienen, por ejemplo, el de Capcom o el de SNK. ¿Bien? Porque el que vaya a comprar, el que vaya a comprar eso, ese, este mando, o sea, sea el de SNK como el de Capcom, lo va a comprar en parte como un elemento nostálgico, una cuestión también de coleccionismo. ¿Bien? Eso es para un público coleccionista, pero también para un público nostálgico, quizás no es coleccionista. ¿Bien? O sea, el que tenga todos los juegos de, o sea, el que le guste coleccionar cosas retro, va a comprar ese tipo de consolas porque a fin y a cabo son consolas oficiales. ¿Bien? Tanto de SNK como de Capcom. ¿Bien? Y vamos a, pero también vas a tener la limitación, la limitante de, en este caso, del catálogo. ¿Bien? Porque tanto el de SNK, el de SNK va a traer juegos de SNK y el de Capcom va a traer juegos de Capcom. ¿Bien? Y lo cual seguramente, si tú sos fanático de la recreativa, seguramente hayas jugado, hayas jugado, hayas jugado, hayas jugado, hayas jugado la recreativa de Capcom, de SNK, de NeoGeo. ¿Bien? Hayas jugado de otras marcas también, de otras consolas también. Entonces quizás para ti Si tú querés un canal un poco más abierto Lo ideal sería quizás un MAME O una Quizás sería la opción de una Bartop con MAME por ejemplo Que te permitiría emular Muchas consolas Y no solamente las de SNK O las de Capcom Bien Porque Capcom tenía sus consolas Aparte básicamente En este canal Ya tienen por ejemplo Un video de Street Fighter 3 Que salió para la CP3 básicamente Para Capcom System 3 Bien Y si a día de mañana por ejemplo A Capcom se le ocurriera Hacer una recreación Para todo un público masivo De la CP3 básicamente Tendría 6 juegos nada más Un catálogo de 6 juegos nada más Porque es Esa versión de la consola O sea esa versión de la placa De la placa arcade Tuvo solamente 6 juegos Por ejemplo O sea En este caso es complicado Lo que yo tengo que hacerles entender Es que es complicado Cuando lo pasas al arcade Es más complicado Que en las consolas de sobremesa Bien Porque tú tenés Por ejemplo Tenés La NES Mini La NES Mini Está basada en el catálogo de NES Y en el catálogo de NES Son unos cuantos juegos Viene el catálogo de NES Se eligieron Básicamente 20 juegos Pero se eligieron De muchas compañías Hay juegos de Capcom Hay juegos de De Square En aquel momento Square Enix O sea en aquel momento Square Soft De Enix Hay juegos de De Sega También de hecho Creo que Bueno En esa creo que no Bueno En esa época creo que no Pero bueno Hay catálogo de De varias compañías Bien ¿Por qué? Porque en ese momento Las consolas de aquella época Estaban Tenían Traían juegos de consolas Básicamente Perdón De recreativas Pero Tú tenías Un catálogo Un poco más amplio Básicamente Bien Y detalle Es que si tú sacás Uno de Neo Geo Sacás uno de Capcom O lo que sea Tenés que tenerte Al catálogo que tenés El catálogo Es el que hay Básicamente Hay muchos juegos De Capcom Sí Pero no todos los juegos De Capcom Son igual de populares Bien Son todos igual de populares Bien El Jojo Jojo Por ejemplo Bizarre Adventus Que salió para CP3 No fue un juego Muy Muy Popular tampoco Que digamos Bien Y seguramente Si yo me pongo A Si me Te pregunto a ti Juegos retro Que te gustaría Que estén en una consola retro En un arcade retro Seguramente Va a haber ya lío Va a haber de SNK Va a haber de Capcom Va a haber de Atari Va a haber de Un montón de marcas Bien De un montón de Creadores Desarrolladores Y básicamente Hacer una Consola oficial Que tenga un catálogo Tan completo Básicamente sería imposible Porque tendrías que Tendría que estar Ya lío Tendría que estar metido Capcom Tendría que estar metido SNK Tendría que estar metido Atari Tendría que estar metido Todas esas compañías Al mismo tiempo Por lo cual Como tal Es como En este caso El público Es mucho más O sea El público Va a ser mucho más Reducido Bien Y en este caso SNK O en este caso Sí En este caso SNK Y en este caso Capcom Saben Que su Público Es mucho más Reducido Y por eso Es que particularmente Oponen a esos Precios Bien Bien Porque seguramente Le están sacando Una buena ganancia A ese precio Igualmente ellos Porque yo le digo Particularmente Bueno Una palanca Vale 20 dólares Bien Pero una palanca Si yo compro uno Me vale 20 dólares Si Capcom Va a comprar Capcom No va a comprar uno Capcom Le va a comprar En este caso Al mayorista Le va a comprar Al distribuidor Le va a comprar Un millón O va a comprar 100 mil Y si le compras 100 mil No te va a valer 20 dólares Te va a salir 8, 10 Bien Y igual así Aún así Todo Le abarataron Costos En algunos componentes Bien Como yo le digo Como los plásticos Por ejemplo Bien Entonces Ese sería el detalle Este tipo De consolas Están orientadas A un público Muy Muy de nicho Bien No es lo mismo No es A ver No son competencia De las consolas NES Mini O de la O en este caso De las De la Mega Drive Mini Porque Es eso El detalle Va a ser Que no No va para el mismo Público Básicamente No está orientado Al mismo público Bien Y en cuanto A lo de que Podríamos decir Bueno Pero eso Seguramente Por software Mañana Se le va a poder Poner Más juegos Si El detalle Es el emulador Bien El detalle Va a ser El emulador Bien Si Por ejemplo Si Por ejemplo La de Capcom La Capcom Home Stick Bien Va a tener Seguramente Va a tener Un emulador Para CPE Bien O sea Va a tener Un emulador Que le permita Correr juegos De Capcom System 1 Capcom System 2 Y hasta Seguramente Capcom System 3 Bien Pero Saliendo de eso No vas a poder Ese emulador No va a tener Soporte Para otros Para juegos De otras compañías Bien No le vas a poner Juegos de SNK Porque los juegos de SNK Estaban en otra En otra placa arcade No le vas a poner Juegos de Atari Porque los juegos de Atari Van a estar Estaban Corrían en otra Placa arcade Bien Entonces A no ser que alguien Pueda hacer un port Alguien pueda De forma ilegal O sea De aquella forma De forma pirata Pueda Pueda hacer Correr un mame Dentro de eso De esa De esa placa O que pueda poner Alguna versión De No sé De De Retropie Por ejemplo O de O de Alguna cosa por estilo Bien Que ya sería Cambiar el software Básicamente No va No vas a poder Poner un catálogo Muy grande Tampoco Ya ligo Vas a poder Poner los juegos Que estén disponibles Básicamente Vas a tener Que tenerte El catálogo De Capcom Básicamente Y por ejemplo Mega Man Por ejemplo Tampoco Vas a poder Poner Porque de hecho Mega Man Los Mega Man Que hay A ver Hay Mega Man Para Arcade Si Pero la mayoría Los juegos más conocidos De Mega Man Son las versiones De consolas Bien Y que Esas versiones De consolas No tienen O sea En este caso De consolas Como De Consolas De Nintendo Bien De consolas Nintendo De consolas De Sony Bien O de consolas De Sega También Pero esos juegos No tenían Una versión Arcade Algunos Muchos de esos juegos No tenían Una versión Arcade Algunos Si Pero otros No Entonces Es como Que Ok Entonces El detalle Es que El catálogo Que puede Ya tener A no ser Ya le digo Detalle Que sería Que alguien Pudiera modificar Ese juego O alguien Pudiera modificar El hardware Y ponerle Un Retropie O en este caso O que se le podía poner Un Retroarch Bien Se le podía poner Un software Retroarch Que sea compatible Con Que podamos Poner rooms De varias Placas Arcade Básicamente O en este caso Incluso también De consolas Retro Pero Particularmente Sería eso Pero si vas Si tu idea Es hacer eso Si tu lo querés Para comparártelo Y hacer una modificación En este caso Realmente Podrías hacer Para eso Tenés un PC O podés tener Una Raspberry Pi O lo que sea Básicamente Bien A ver Y seguramente Además Va a ser complicado O sea Este tipo de cosas No son fáciles De hacer Particularmente Tampoco Entonces es como Que A no ser Que En algún momento Capcom Libere El código Fuente Del Sistema operativo O permita De forma legal Ponerle otro Sistema operativo Básicamente O sea Que Por software O sea Se puede modificar El software Que viene Bien De momento Va a ser Va a estar pensado Para un público Muy cerrado Bien Va a estar pensado Para ese público Que quiere jugar A su juego De Capcom Favoritos Bien Y con esos 16 juegos De cada algo Además Bien Que por lo que yo veo Particularmente Creo que la mayoría Son de CP1 y CP2 Básicamente Por lo tanto No me puedo A ver Yo me hubiera esperado Que siendo Capcom Hubieran puesto Quizás algún juego De CP2 Bien Hubieran puesto Street Fighter 3 Bien Street Fighter 3 Algunas versiones Street Fighter 3 Bien Y ahí Si es compatible Con CP3 Bueno Ok Estamos hablando De una hardware Más o menos Potente Más o menos Poderoso Que pueda salir Pero bueno Más allá de eso Yo pienso que A mi Mi forma de ver Estas consolas Están orientadas Hacia un público Muy casual Al que particularmente No nos lo vaya a importar El hecho De la input lag O el hecho De la información De la calidad De la imagen Básicamente Porque Seamos realistas Un juego De consola Que originalmente Viene una resolución De 240p Bien Porque todos Esos que están ahí Corren 240p Bien Todos esos juegos Que están ahí Corren en resolución 240p Los únicos Que más o menos Podrían correr En una resolución Un poco más alta Serían los de CP3 Que corren de 384 Pero después Los otros Corren todos En 240p Estamos hablando De resoluciones Muy bajas Si tú lo querés ver En 1080p O en 720p Lo que va a pasar Es que vas a tener Un reescalado De la concha La madre Bien Vas a tener un reescalado Se va a pixelar Muchísimo La imagen Bien Y no la vas a ver En una calidad De video Muy buena Entonces Para los puristas De los juegos Retros Vas a tener Una calidad Mediocre O directamente Mala Bien Entonces Para este Este tipo De arcades No está pensado Para un público Purista Básicamente No Porque Si estás Corriendo Un arrumo Original Que está En una resolución Muy pequeña Y lo que estás Haciendo Es tirándola Chiclándola Un montón Los puristas Se van a quejar Básicamente Y con toda razón Básicamente Porque estás Haciendo un reescalado Un forzar Un reescalado Brutal Básicamente Estás diciendo De 240p Hasta 720p Bien Estás usando Prácticamente Un reescalado Del 300% De la imagen Y cuando tú Reescalás Una imagen Siempre Va a perder Mucha calidad Más si Es un reescalado En este caso Del 300% Bien Entonces Yo pienso Que para esto Para un público Purista No está pensado Para un público Coleccionista Para un público Que le guste jugar Que sean Fanáticos De los arcade Clásicos No está pensado Ni cerca Bien Porque hacer un reescalado De 240p Hasta 720p Y además De reescalado Tenés que hacer Una conversión De analógico A digital Que también Va a Tenés información Analógica Digital Que también Tenés una pérdida De calidad Por el medio Al hecho de convertirla Bien O sea Cuando tú O sea La información Analógica No tiene pixeles Básicamente Por lo tanto No vas a tener Una No vas a tener Una calidad O sea No vas a tener Un pixelado No vas a tener La forma de pixeles Pixelado En este caso El pixel art Básicamente No Porque es Información Analógica Pero cuando Estás convertido En digital Estás pasando Básicamente Estás pasando A pixeles Lo estás convertido A pixeles Y además De convertir A pixeles Estás estirando Lo estás reescalando Entonces Estás perdiendo Calidad Básicamente La diferencia De calidad Va a ser Muchísima Va a ser Muchísima Y eso Ya tenganlo En cuenta Básicamente Bien Que si tú Quieres jugarlo El juego Por una cuestión De De que te gusta El juego Impecable Pero no esperes Tener una calidad De video No esperes Tener una calidad De video Muy buena A ver Esto es Simplemente Ser realistas Bien Simplemente Ser realistas Bien El escalado Por software Tiene sus limitantes El escalado Por software Tiene sus limitantes Y perdés Muchísimo De la calidad Original Si a ti te gusta Bien Te puede llegar A gustar Eso está impecable Bien Pero Tenés que ser Consciente de eso Tenés que ser Consciente de que La calidad de audio Perdón La calidad de video No va a ser la mejor Bien Y ahora si Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego